¿Qué es la gestión de residuos sólidos? El metro, 225 kilómetros, que serán ampliados aproximadamente a 230 kilómetros en breve, pero son inversiones carísimas todas estas, todas. El tratamiento de los residuos sólidos será una de las inversiones más grandes que haya hecho la Ciudad de México en su historia, pero es indispensable. ¿Qué es la gestión de residuos sólidos? Estamos haciendo tareas y compactando programas sociales a fin de dejar subsistentes los más efectivos. Acabamos de recibir un premio de la FAO, por ejemplo, por nuestro sistema de comedores comunitarios. Tenemos reconocimiento muy importante, incluso con un financiamiento directo de la FAO para la Ciudad de México, a fin de romper parte de esta brecha en la seguridad alimentaria. Estamos también buscando la creación de oportunidades en un esquema igualitario para las mujeres, para los jóvenes, que es una parte muy importante, que encuentran un rechazo permanente cuando van a su primera oportunidad de empleo. Tenemos una tarea muy difícil, un reto muy importante, que es el que tiene que ver con la aplicación de los nuevos sistemas penales. Los nuevos sistemas penales privilegian a las personas fuera de prisión. Las ciudades se tienen que preparar para reaccionar ante esta nueva realidad. Y esta realidad implica en el tema de seguridad que nosotros tengamos más policía comunitaria, más policía de contacto, que utilicemos la tecnología. Las cámaras son fundamentales en las grandes ciudades y el uso de tecnologías, como lo son las plataformas, las apps de contacto ciudadano de denuncia inmediata, eso se vuelve una tarea en lo que yo llamaría un refortalecimiento, un relanzamiento de la policía de contacto, la policía de la comunidad. Cuando vas al tema de los fondos, cuando vas al tema de la inversión, encuentras muchas limitantes. Y las limitantes hoy pasan porque muchos de estos fondos llegan, incluso los llamados fondos verdes, llegan a los gobiernos nacionales. Y los gobiernos nacionales deciden en dónde van a invertir. Tú puedes realizar la gestión y para realizar una gestión efectiva tienes que pasar por el gobierno nacional. Lo que nosotros estamos proponiendo acá en C40 es encontrar los mecanismos directos y que los fondos internacionales puedan trabajar de manera directa. Yo veo una presión internacional muy importante que hay que aprovechar, que es esta toma de conciencia de la importancia de luchar contra el cambio climático. El cambio climático se vuelve un tema de agenda de seguridad nacional. Y si nosotros no damos pasos seguros, acciones efectivas, las ciudades pueden quedar en un foco de contaminación o ser un foco contaminante para el mundo. Y ahí es donde creo que se deben de concentrar los esfuerzos mundiales.